Honren a estos trabajadores que han hecho un gran esfuerzo por entregarles una escuela de primer mundo. Honren a sus maestros que vienen a Mariato a dedicarles su tiempo. También dejan a sus familias para preocuparse por su educación. Honren a sus padres que sin duda alguna hacen un gran esfuerzo para sacarlos adelante. Pero sobre todo honren a esa hermosa patria que es Panamá. Honren al Estado panameño que no solo hoy les da una oportunidad de una nueva educación, sino que les da el camino para progresar, para crecer y para avanzar como ciudadanos y hombres y mujeres de bien.